Destino Marte y anexas 5, 4, 3, 2, 1 Cero, vámonos Marte y anexas 5, 4, 3, 2, 1 Cero, vámonos Destino Marte y anexas 5, 4, 3, 2, 1 Cero, vámonos Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica Eres, eres, eres Eres fantástica Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica Eres, eres, eres Eres fantástica Para Marte y anexas Eres, eres, eres Eres fantástica Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica Eres, eres, eres Eres fantástica Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica Cumbia galáctica Eres, 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 eres Eres fantástica Cumbia galáctica Miren, que marcianito tan bonito ¿Qué quieres, marcianito? No, 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 no ¿Qué quieres bailar? La cumbia Bueno, vamos a bailar Eres fantástica Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica Eres, eres, eres Eres fantástica Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica Eres, eres, eres Eres fantástica Miren, que marcianito tan bonito ¿Qué quieres, marcianito? Ah, quieres bailar, la cumbia Bueno, vamos a bailar Miren, que marcianito tan bonito ¿Qué quieres, marcianito? Ah, quieres bailar, la cumbia Bueno, vamos a bailar Miren, que marcianito tan bonito ¿Qué quieres, marcianito? No, vamos a bailar Los marcianos bailan No están Ellos gozan cuál goza tú Esta música baila ya Todo mar, peren, hacia sur Esta cumbia Alicormodica Les galaxias invadirá De la Tierra les llegará Esta nave la lleva ya Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica Eres, eres, eres Eres fantástica Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica Eres, eres, eres Eres fantástica Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica, eres cumbia, 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 cumbia galáctica Eres, 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 eres pataña, cumbia, cumbia, cumbia Cumbia galáctica, eres, 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 eres fantástica. Cumbia, 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 cumbia galáctica. Cumbia galáctica, eres, 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 eres fantástica. Si a la la llegada, esta nave la lleva ya. Cumbia, 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 cumbia galáctica Eres, 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 eres fantástica Cumbia, 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 cumbia Eres patinante Eres patinante Cumbia, Gwen, Gwen Some galactic Eres, Gwen Eres patinante Cumbia, Gwen, Gwen One galactic Eres, Gwen, Gwen Eres, eres vocal, eres fantástica funda, 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 funda galláquillado Eres, 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 breath 작은 Eres, eres, eres fantástica funda, funda, funda galláquillado Gracias.